Estamos aquí en la Municipalidad Distrital de Chancay ofreciendo puestos laborales para todo el público en general, que estén en la oportunidad de poder buscar algún puesto laboral, sabemos que hoy día es una necesidad urgente para muchas personas y nosotros a través de la dirección en un trabajo articulado que tenemos con el Ministerio de Trabajo venimos a ofrecer los puestos laborales que lo pueden encontrar a través de una plataforma la cual es www.empleosperu.go.com donde ustedes previo a un registro van a poder ver toda la diversidad de puestos laborales que pueden ofrecerse a nivel nacional en este caso. Justamente ahora que ya hay un poco más de flexibilidad en el tema de poder tener ya espacios presenciales, nos hemos citado el día de hoy acá para poder, digamos, invitar a todo el público en general del Distrito de Chancay y de la provincia de Huaral también de tener la oportunidad de poder acercarse con su CV en este caso, si lo tuviesen impreso de manera digital y poder venir y entregarnos para poder nosotros evaluar algún perfil de acuerdo a sus experiencias laborales, trayectorias que tengan académicas y nosotros poder ver algún puesto laboral que ellos puedan calificar y poder participar. Mencionar también, aprovechando, a través de la dirección no solamente tenemos lo que es el servicio de bolsa de trabajo, también tenemos otros servicios más que de repente los puedan ustedes enfocar más adelante. Tenemos los servicios que es para la asesoría de búsqueda del empleo, también tenemos servicios como que es la emisión de los certificados único laboral o el certijoven más conocido, documento emitido también por el Ministerio de Trabajo y en este caso los puestos vigentes que tenemos para la provincia de Huaral el día de hoy que estamos ofertando son operarios de mantenimiento, ¿no? En este caso tenemos para operarios de limpieza, asistentes de producción, supervisores de producción, vendedores también para lo que es productos de consumo masivo, son los puestos ahorita donde se está requiriendo mayor demanda de jóvenes en este caso, ¿no? Agradecer sí a las personas que han podido citarse el día de hoy, igual este espacio esperamos que se puedan seguir dando mucho más. Mencionar también que si el día de hoy no pudiesen apersonarse de manera presencial lo pueden hacer también a través de una cita virtual que es a través de serviciosvirtuales.trabajo.gob.p. Acceden a la sede, en este caso C de Lima Región, al servicio bolsa de trabajo y pueden reservar una cita donde nosotros nos estaremos comunicando vía telefónica y haremos lo que estamos haciendo el día de hoy de acá de manera presencial en este caso. La dirección de promoción del empleo tiene todos estos servicios, el certificado único laboral, tenemos asesoría para la búsqueda de empleo para jóvenes, ¿no? Que de repente en una primera oportunidad no han pasado experiencias de entrevistas personales, en este caso también se les da la asesoría, la bolsa de trabajo que es lo que estamos difundiendo el día de hoy. También tenemos una bolsa de trabajo exclusiva para personas con discapacidad, ya también tenemos ese servicio y tenemos lo que es también orientación vocacional, ¿no? Para los jóvenes también que en este caso aún no tengan claro, ¿no? A dónde de repente dirigir el tema de su experiencia profesional, ¿no? Y como puede ver también acá tenemos algunos de los puestos que le había mencionado, ¿no? Es la cartera que hoy día estamos tratando de ofrecer aquí en el distrito de Chancayo. El compromiso del gobierno regional en este caso y de la dirección de promoción del empleo justamente es eso, ¿no? Poder hacer que todo el público pueda tener una oportunidad de poder acceder a algún puesto laboral. Entiendo y vuelvo a repetir, es una necesidad muy urgente para muchas personas, ¿no? Agradecer nuevamente a ustedes por el espacio, invitar al público a que nos puedan visitar. Repito también el enlace que le dio para las citas virtuales es serviciosvirtuales.trabajo.gov.p y puedan acceder, ¿no? Para algún puesto laboral. Como usted ya lo ha dicho, tenemos ofertas laborales, es cuestión nada más de que el público pueda acceder a las citas y nosotros gustosos de poderle orientar. Es un servicio exclusivo para este tipo de personas con discapacidad y para jóvenes, como le repito, desde los 18 años con estudios secundarios en adelante, ¿no? La bolsa es una bolsa de trabajo diversificada.